Tiempo, talento y tesoro. Ese es lo que el Señor te pide para que tú entres en esa dimensión de reconocer que Dios quiere bendecir. Ven y se dará una medida grande, apretada y rebosante. Esa es una medida muy buena para usted. Porque con la medida que viene a ser inmediata, así que nosotros tenemos que colaborar para esta gran obra del Señor. Radio Natividad es una ventana al cielo, así que colaboremos para que estos trabajos se sigan realizando de la mejor forma posible. Es con tu poquito o mucho dinero que puede hacerlo que vamos a colaborar para que esta obra de Radio Natividad se extienda en el bien y en el espacio. Punto donde uno está trabajando es en el Ovenisco, Plaza de Manuels y la Quinta Avenida. Les esperamos. Gracias. Gracias.